Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Hoy traemos un proyecto que es un poco extraño. ¿Por qué? Porque ha pasado directamente de la preventa, donde se vendió todo, a salir a un exchange el próximo 10 de mayo. Y por eso nos ha llamado mucho la atención y lo queremos traer aquí. ¿Qué es? Es Nexo, Nexo Pi o Power Credísimo. Es el primer, uno de los más importantes en el mundo, el primer site de préstamos instantáneos respaldados por criptomonedas. Tú tienes tus criptomonedas, necesitas dinero del mundo, entre comillas, real. Tienes dinero virtual, necesitas dinero real. Con esta plataforma, que es Nexo, la plataforma de Nexo, puedes obtener euros dólares a partir de tus criptomonedas para utilizar en el mundo real. ¿Qué significa? Que no tienes que vender tus criptomonedas y las puedes mantener. Para crear un usuario, simplemente entrar aquí en la plataforma, os registráis, todo muy sencillito. A lo que nos referíamos era este post de Medium relativa a Nexo, en donde actualizan a la comunidad el pasado 3 de marzo. ¿Y qué vienen a decir? Pues que muchas gracias a todos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, que la preventa se sobresuscribió en 5 veces, que la preventa privada, la preventa pública, el whitelist, la lista de aquellos que se querían apuntar, estaba 11 veces suscrita y creciendo la lista de espera. Así que decidieron en su momento ni hacer la preventa pública ni hacer la preventa pública ni hacer la venta principal debido a todo el soporte institucional. Eso sí, agradecieron en su momento con 100 tokens a todos aquellos como compensación, ¿vale? Una pequeña compensación a todos aquellos que se apuntaron. La capitalización se situó en 52,5 millones, ¿vale? Las primeras solicitudes anticipadas de préstamos basadas en criptomonedas, préstamos instantáneos basados en criptomonedas, que ahora veremos cómo es, son más de 500 millones de dólares, mucho más allá. Tanto la parte de preventa, donde se cubrió todo, como las solicitudes de préstamos, por todos los lados, fue muy superior a los proyectos más optimistas, ¿vale? Es decir, se asignaron 200, para respaldar esta demanda masiva, se asignaron 250 millones de tokens que estaban en el fondo de reserva, y, lógicamente, que se bloquearon durante 12 meses, ¿vale? La idea que es no incrementar el suministro. Así que esta es una de las pocas veces que vemos que algo pasa directamente de la preventa privada, donde hay un inversor institucional, a un exchange, ¿vale? El exchange, el próximo, aquí tenéis Nexo, el próximo 10 de mayo, ya está, en total hay como mil millones de tokens, el precio actual unos 0.24.5 en el momento de grabar el vídeo, dólares, ¿vale? El exchange, ¿dónde va a salir? Aquí está, Nexo, el IDEX, todavía estamos en esa fase de prelista, pero ya hay un movimiento. ¿Dónde va el movimiento? Pues aquí está el movimiento. No hay capitalización todavía, pero sí que hay un precio subiendo frente al Bitcoin, línea amarilla, y frente al dólar también, ¿vale? O sea que ya está negociando, lleva unas horas negociando, y eso es preludio de que en los próximos días, ha empezado como una especie de, digamos, de preventa en el exchange, hasta que salga directamente a cotizar, ¿vale? Todavía está en esa fase incipiente, hasta que ya realmente salga a cotizar y ya tenga una capitalización, ¿vale? Fijaos que todavía no hay monedas circulantes, eso sí se sabe que el total máximo es de un millón. Grupo de Telegram, más de 50.000 usuarios, ¿vale? Aquí tenéis cómo se define, ¿vale? El World First Instant Crypto Bucket Loans. ¿Y cómo viene esto? Pues viene de una de las empresas más relevantes en el mundo de préstamos fintechs, que da servicio a varios millones de personas durante los últimos 10 años en Europa y se lanza a préstamos instantáneos en criptomonedas. Fijaos, siempre tenemos el mismo modelo, es el que nos gusta entrar al canal. Gente que conoce bien su industria, se traslada al mundo de la blockchain y las criptomonedas. Bueno, pues esto es, aquí tenéis el Papers, el Overview, ¿vale? Un vídeo que luego dejaremos, donde claramente se explica cómo funciona. Y este es el mensaje, no vendas tus criptomonedas, no pierdas el potencial asista que tienen, y de hecho en el momento de grabar el vídeo lo están teniendo, obtén automáticamente un préstamo a partir de tus criptomonedas dentro de la plataforma Nexo. ¿Vale? Aquí está el pequeño Overview. ¿Por qué Nexo? El equipo experimentado, más de 100 años en fintech, unos advisors con una gran reputación, están sus security asset back compliance, o sea que está, lo que están haciendo es compliance o está, digamos, de acuerdo a la legislación, en este caso habla SEC. Tienes un porcentaje de ingresos pasivos, lógicamente dividendos por la utilización de la plataforma, eso reparte dividendos en todos los tenedores de tokens, con playa riguroso, un custodio que utilizamos BitGo, una plataforma automática de préstamos, todo eso muy, muy bien explicado en el Overview, que también se ve en la web. ¿Cómo funciona la plataforma? Fijaos aquí, eliges la cantidad, lo mínimo que tienes que tener en el, en la, está bastante bien, porque al final tú lo que tienes en tus bitcoins en la plataforma, eliges los dólares que quieres o los ethereons que quieres y te exija que tengas un monedero mínimo y a partir de ahí obtienes tus, tus dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque están respaldados por esos bitcoins. Muchos de nosotros que hemos tenido algunas veces que monetizar los bitcoins con esta solución que ya está funcionando, no lo hubiéramos tenido que hacer. Lo hubiéramos dejado ahí como depósito y simplemente obtienes un rendimiento, te van a cobrar un tipo de interés y luego a partir de ahí, ¿a dónde te lo llevas? ¿Te lo llevas a tu cuenta corriente o te lo llevas a tu tarjeta? ¿Qué más características tienes? Pues pago, proceso simple, pago instantáneo, ¿vale? No necesitas ninguna evaluación de riesgo, está garantizado, ¿por qué? Porque tienes un colateral que dejas en la plataforma. Todo es beneficio, está libre de riesgo, los préstamos, por final 10.000, etcétera, no tienes fees ocultas, el token nexo es el que se utiliza como vehículo de funcionamiento en la plataforma. También se puede poner como garantía, pero en el fondo todas las fees y todo lo que está detrás, pues todos los pagos se utilizan el token nexo. ¿Por qué? Ya lo hemos visto antes, lo explica muy bien, equipo experimentado, que ya en el negocio, ya lleva más de 10 años en el mundo fintech, pues donde está supervisado y auditado por Deloitte, en este caso auditado y supervisado por las entidades bancarias y financieras y de servicios regulatorios de Europa. Luego hemos trasladado el negocio que teníamos offline a online y basado en criptomonedas. Con unos advisors, pues son expertos de la industria. ¿Por qué utilizar estos tokens? Bueno, los tokens facilitan siempre el movimiento dentro de la plataforma. ¿Vale? Son Asset Back Securities, ¿Vale? Compliance y está todo respaldado por activos, como una titulización de criptomonedas. Para aquel que sepa de renta fija, estamos titulizando criptomonedas y obteniendo una financiación. Este token es Compliance, es el primer token que es Compliance con la normativa de la SEC y paga un dividendo, paga un dividendo en función del rendimiento que obtiene. ¿De qué? De todos los préstamos. Se paga un tipo de interés, ese tipo de interés parte, se reparte como dividendo. El 30% de las ganancias de la compañía se reparten en esos tokens que los tenedores de tokens reciben un 30% de las ganancias que se distribuyen mensualmente. Y además tienen utilidad adicional. ¿Por qué? Porque si tienes tokens tú puedes pedir el préstamo y además obtienes un descuento en los tipos de interés que se te aplican. ¿Vale? Y se obtienen y se aceptan como colateral. O sea, tienes tokens los puedes meter como colateral y a los tenedores de tokens tienen una reducción en los tipos que se le aplican. Es una plataforma automática que estamos instantáneos, no tienes que hacer prácticamente nada. El custodio con BitGo con lo cual el BitGo también lo utilizan Kraken, en CME, etcétera. O sea, digamos que es que el que se encarga de la salvaguarda de los monederos y tienes un procedimiento estricto de Know Your Clients, o sea, de lavado de dinero y tú conoces a tu cliente. ¿Vale? Procedimientos que ya utilizan Coinbase, Revolut, que es uno de los bancos más importantes en el mundo de las criptomonedas y monedas fiat y bitres. A día de hoy 120 millones de préstamos galantizados, 155 millones de efectivo recolectado. ¿Vale? Está supervisado pues dentro de la Unión Europea. Estas son todas las características de la empresa que está detrás. Tiene su rating que para tamaño está muy bien. Es triple B negativo, 130 empleados, más de 79.000 préstamos, más de un millón de aplicaciones de solicitudes, 10 años de experiencia. Este es todo el bagaje y realmente el salto al fintech y a la tecnología de las criptomonedas es que es natural en todo este sector. O sea, es que es bastante lógico. La misión. Pues, es que esto nos encanta. O sea, préstamos instantáneos respaldados por criptomonedas. No tienes que venderlas. Ahora, ¿qué pasa si las criptomonedas pierden valor? Pues tendrás que poner lógicamente más como colateral, pero las vas a poder mantener y vas a poder de alguna forma monetizarlas sin necesidad de tener que venderlas, que es una de las quejas más habituales en este mundo. ¿Vale? El cliente a través de Nexo el cliente le entrega el préstamo y el cliente entrega el criptoactivo como garantía. Normalmente Bitcoin y Ethereum a través del monedero. y esto es un ejercicio de problema-solución. Tenemos ¿por qué lo decimos? Pues digamos que desbloqueamos el valor de los activos digitales así que puedes obtener préstamos instantáneos en moneda fiat o en otra criptomoneda simplemente dejando activos en depósito en Nexo ¿vale? Tienes un acceso rápido al cash frente a los sistemas actuales normales que tardas bastante tiempo en monetizar en obtener ojo en obtener efectivo de tus garantías que pueden ser fondos que pueden ser acciones eso cuesta mucho aquí no aquí tú lo depositas claro te van a cobrar un tipo de interés un poco más alto que en el mundo real y seguramente el porcentaje que te otorguen sea menor pero el proceso es mucho más rápido si necesitas un efectivo rápido con esto depositas tus bitcoins y obtienes ¿vale? mantienes la pérdida o sea aquí en el mundo real pierdes el activo digamos que se lo queda al banco el que te financia aquí mantienes el activo ¿vale? es mucho más eficiente en tiempo y en coste no necesitas crédito la necesidad de tener un crédito ahí si tienes un rating de crediticio malo no te van a dar el préstamo aquí tú depositas tus bitcoins te lo van a dar siempre importante contratos inteligentes total transparencia sistema que complementa el modelo anterior esto con esto vamos a acabar este es el resumen del modelo ¿vale? mucho más rápido das valor a tus activos mantienes la posesión es mucho más eficiente en costes y en impuestos no necesitas en ningún momento tener una calidad una calificación crediticia y todo se hace como contratos inteligentes bueno pues aquí os dejamos nexo que en los próximos días saldrá a cotizar a los mercados y de los pocos proyectos que directamente de la preventa privada salen a los exchange un abrazo y hasta siempre que se muestran y que se muestran